Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Donita de Donita Lunita. Me puedes encontrar en mis redes sociales como Donita Lunita, Donita Lunita Art, en cualquiera de las redes sociales. Soy de aquí de Guadalajara, ya llevo más de 8 años en esto de la ilustración y me dedico principalmente a ser una fanartist. ¿Qué consideras que es lo que te influenció hacia este tipo de ilustración? Creo que lo que más me influye en crear arte es lo que a mí me gusta, las series. En este momento soy mucho de creadores de contenido principalmente, soy muy conocida dentro del fandom justo por ello. Y creo que el cariño del público que también me impulsa a seguir creando cosas interesantes y nuevas para ellos.